Este es el momento exacto en el que una madre envía al otro mundo en pleno juicio al monstruo que le hizo daño a su hija, de tan solo 7 años. El hombre que le hizo vivir un infierno a una pequeña para finalmente enviarla al otro mundo cruelmente. Hoy te hablaré del caso de Marianne Bachmeier, la madre vengadora como muchas personas le conocen. Es un caso muy similar y muy parecido al de Gary Plauché, así que si quieres conocer la historia completa, quédate que yo te la platico. El 5 de mayo de 1980, Anna Bachmeier se despertó de mal humor y discutió con su madre porque no quería ir a la escuela. Al principio Marianne quiso obligarla pero al final cedió y la dejó salir a jugar. Lo que no sabía Marianne era que Anna quería faltar a las clases porque tenía un plan que consistía en ir a la casa del carnicero Klaus Grabowski, que le había prometido que la dejaría jugar con sus gatos. Una tentación irresistible para una pequeña de tan solo 7 años, que no tenía mascotas en su hogar y lo único que quería era jugar. Lo que la pequeña no sabía y jamás se imaginaba es que este hombre tenía otras intenciones. En Lube, el pueblo donde vivían, tampoco nadie sabía sobre el pasado de Klaus. El tipo era un delincuente convicto y que había cumplido una pena de cárcel por haberse aprovechado de dos chicas. Además de que en 1976 se había sometido a una castración química pero que después para revertirla hizo un tratamiento hormonal. Lamentablemente nadie en el pueblo sabía sobre esto y mucho menos que Marianne, que jamás se imaginó que su pequeña hija iría a la casa de un desconocido, de donde tristemente ya no saldría. Klaus Grabowski la retuvo durante horas, se aprovechó de ella y finalmente la envió al otro mundo dejándola sin aire, colocando sus manos sobre su cuello. Después metió a Ana en una caja y la cargó hasta la orilla de un canal donde la escondió hasta que se hiciera de noche y después poder enterrarla protegido por la oscuridad. Pero ya para ese momento Marianne había denunciado la desaparición de Ana y la policía la buscaba sin cesar. Esa misma noche el hombre le contó a su novia lo que había hecho. Discutieron y Klaus Grabowski se fue a emborrachar a un bar. Apenas el hombre salió de la casa la mujer corrió a denunciarlo. Afortunadamente este sujeto seguía en el bar, cuando la policía pudo encontrarlo y lo arrestaron. En la comisaría el hombre confesó lo que había hecho casi sin que le hicieran preguntas. Mencionó que la había enviado al otro mundo y les indicó dónde podrían encontrarla, pero negó haberse aprovechado de ella. Él después daría su versión de los hechos en los que mencionaría que la pequeña Ana había intentado seducirlo y que después lo chantajeó pidiéndole dinero y supuestamente amenazándolo con decirle a su madre lo que le había hecho. ¿Tú crees que una pequeña de tan solo 7 años pueda pensar en hacer algo como esto? Era inaudito que este verdadero monstruo creería que alguien le creería, valga la redundancia. Una completa locura y un completo monstruo, familia. El final de la pequeña Ana destruyó a su madre Marianne Bachmeier. Marianne era hija de padres divorciados y cargaba con el estigma de que su padre había sido un veterano de g*** que no tenía ningún vínculo amoroso con ella. Además la relación de Marianne con su madre era casi inexistente. Siempre la vio como una mujer distante también incapaz de entablar un vínculo amoroso con ella. A los 16 años Marianne quedó embarazada por primera vez y su madre y su padrastro la obligaron a dar a su hijo en adopción. Dos años después volvió a vivir una situación casi parecida. Pero ahora quedó embarazada y la obligaron a entregar a la bebé. En el primer caso el hijo era fruto de la relación con otro adolescente que al enterarse del embarazo literalmente desapareció de su vida. En el segundo la bebé era producto de una situación aterradora en la que un hombre se había aprovechado de Marianne. Al parecer la vida de Marianne era una completa pesadilla de terror pues los dos embarazos que había tenido, sus hijos, habían sido dados en adopción. Pero tiempo después vendría su tercera hija con la que cambiaría su vida por completo. Ana nació en 1973 cuando Marianne ya tenía 23 años. Su madre quiso que la entregaran en adopción como a los otros dos hijos pero esta vez se negó. Sentía que con Ana podía darle un sentido a su vida y entonces tomó dos decisiones. Crearla como madre soltera y ligarse las trompas para no correr el riesgo de tener más hijos. Desde entonces la vida de Marianne giró alrededor de Ana, quería lo mejor para ella. Los pocos amigos que tenía la joven madre contarían después que se hacía de todo por su hija y que Ana era una pequeña feliz y extrovertida. Pero esa felicidad duraría apenas 7 años hasta que este monstruo le hizo lo peor a la pequeña y después la envió al otro mundo. Marianne quedó destrozada pero sabía que de alguna forma el monstruo tenía que obtener su castigo. No se lo dijo a nadie pero ella juró vengarse. Lo único cierto es que tuvo que esperar más de un año para concretar la suya. Durante ese tiempo sin que nadie cercano lo supiera consiguió un artefacto de fuego y aprendió a utilizarla. No le alcanzaba con que Klaus Grabowski fuera condenado en su juicio. Por lo que asistió sin llamar la atención a las dos primeras audiencias del proceso que se inició el miércoles 4 de marzo de 1981 en el tribunal de Lübeck. Siguió con atención el desarrollo, escuchó los testimonios y no pronunció ni siquiera una palabra. Estaba previsto que declararan el juicio pero más adelante. Para el viernes 6 llegó un poco más tarde que los dos días anteriores y pasó los controles de seguridad sin que nadie la revisara. Era difícil que los guardias molestaran a una madre destrozada a la que todo el mundo compadecía. Nadie sospechó que podía cargar un artefacto de fuego en el bolsillo derecho de su impermeable blanco. Y después de todo esto ocurriría lo inesperado. Marian entró en la sala de audiencias cuando Klaus Grabowski ya estaba sentado en el banquillo de los acusados. Caminó rígida y sin expresión hasta ponerse detrás de él y entonces accionó. Segundos después el hombre ya no estaba en este mundo. Por lo que Marian fue detenida inmediatamente y acusada. Durante el juicio en 1982, Marian afirmó que impactó a Grabowski durante un estado de trance tras ver a su hija en la sala. Estos no le creyeron. Los expertos convocados por el tribunal aseguraron que era evidente que Marian había practicado con el artefacto antes de usarlo. La opinión pública se dividió frente al caso de la mamá vengadora como fue nombrada después de lo sucedido. Hubo más de una manifestación frente al tribunal pidiendo que la absolvieran. Otros en cambio sostenían que merecía ser condenada y la veían como una mujer irresponsable que había dado una adopción a sus dos primeros hijos. Sí, su pasado probablemente no estaba ayudando. Pero había muchas personas de su lado, muchas personas que querían que la dejaran libre. Y que realmente lo que ella había hecho era simplemente lo que toda madre habría hecho por su hija. Finalmente en 1983 fue condenada a seis años de prisión pero solo cumplió tres. Una encuesta del Instituto Allensbach realizada después de conocerse la sentencia. Dio como resultado que el 28% consideraba que la pena de seis años era justa. Otro 27% la calificaba de excesiva. Y el 25% de demasiado leve. Al salir de la cárcel Marian emigró a Nigeria y se casó con un profesor alemán. En 1990 se divorció y se fue a vivir a Sicilia. Pero después finalmente regresó a vivir a Lübeck. Lamentablemente Marian Bachmeier dejó este mundo por c***er en el hospital de Lübeck el 17 de septiembre de 1996. Su tumba está junto a la de su hija Anna en el cementerio de la ciudad. Familia la verdad que este es un caso muy pero muy similar a lo que sucedió con Gary Plauché. Si ustedes vieron aquel caso se pudieron dar cuenta que el papá también cobró venganza por lo que le hicieron a su hijo. Y en este caso fue exactamente igual. Lamentablemente la gran diferencia entre estos dos casos es que en el de Gary Plauché el hijo no se fue al otro mundo. No alcanzó el monstruo a enviarlo al otro mundo. Así que Jory Plauché siguió viviendo. Pero en este caso la pequeña Anna Bachmeier no pudo sobrevivir. Y este monstruo Klaus Grabowski la envió al otro mundo. Sin embargo Marian no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que la justicia le diera una condena que fuera justa, valga la redundancia. Así que ella simplemente creó un plan para que este hombre dejara este mundo en manos de ella misma. Déjame saber aquí abajo qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos. Para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Recuerden que jamás, pero jamás dejen que sus hijos o sus hijas cuando son aún menores de edad salgan solos a la calle. Vayan a alguna casa de algún desconocido, de algún amigo. Nunca dejen que sus hijos o sus hijas vayan solos o solas. Pues cosas como la que le pasó a Anna Bachmeier la pequeña de 7 años podrían pasarles. Ese es mi consejo a ti como padre o madre. Por favor hazte responsable de tus hijos y de tus hijas. Y no permitas que nadie más pueda causarles algún tipo de daño. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche. Con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes. Pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en el podcast que tengo en Spotify, este que estás viendo en pantalla. Por allá podrás escuchar todos estos capítulos en audio. Por si tú vas en carretera, vienes del trabajo, vas hacia la escuela. O simplemente estás en tu casa y estás a punto de dormerte. Y quieres escuchar algo como lo que yo te narro. Por favor ve a seguirme por allá y si puedes déjame una calificación de 5 estrellas si es que te gusta. Y también déjame alguna opinión al respecto. Te invito también a que me sigas en mi otra página de Facebook. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos en donde les relato y narro películas, documentales, series o cortometrajes. También a la comunidad de TikTok los invito a que me sigan en mi otra cuenta de TikTok. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco. A los de YouTube quédense aquí porque todo esto se va a estrenar en el mismo canal. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video familia. Ahora sí, ¡vámonos!